Bienvenidos sean una vez más a Hardware Poderoso y el día de hoy les traigo la leyenda, el mito, la supremacía. Y es que hoy me he dignado en hacer la segunda parte de un viejo video que trata sobre juegos para ganar dinero, money, dólares. Y a pesar de que solo haya pasado un año han cambiado muchas cosas, que por cierto este se escuchaba horrible. Bienvenidos a Hardware Poderoso, un espacio dedicado al mundo de la tecnología y también a los videojuegos. De hecho te dejaré ese video anclado aquí para que pases por allá si quieres ver cómo han cambiado las cosas desde entonces. Pero bueno, pararé la chachara, porque espero que este video les guste tanto como a mí. Recuerden que mi nombre es Diego, esto es Hardware Poderoso y dentro intro. Ah por cierto, un disclaimer. En este video ningún puesto de este top es patrocinado, ninguno. No me pagaron nada por decir lo que voy a decir, ni tampoco dejaré los links de referidos con ninguno de ellos. Solo quiero darles esta información con motivos de aprendizaje. Y ahora sí, comienza el video. En el video de hoy, como ya saben, hablaremos de juegos para ganar dinero, money, dólares. En este caso, como en el video anterior, necesitarán solo una PC. Digamos que decente, pero también les traeré un juego de celular, que básicamente cualquier celular sirve. Así que espero les sirva bastante para ganar dinero jugando fácilmente. Ahora sí, a empezar este top. Empezaré con los juegos de celular. En el número 7 les traigo Big Time. Esta aplicación para celular, llamada Big Time, con la cual podremos jugar minijuegos con los cuales al ir ganando partidas, irás reconectando monedas, las cuales podrás intercambiar por dinero real. Esta es la única app que recomendaré para celulares de este estilo, porque primero los juegos son lo suficientemente divertidos para pasar la prueba, y la segunda es que estoy 100% seguro de que esta app paga al llegar a la cantidad de retiro, claramente. Y bueno, otra cosa para esto es que necesitarás una conexión de internet buena, bueno, comparado con la mía. Lo digo porque en mi caso tengo solamente un megabyte contratado con la empresa de Kantebe, la hermosa Kantebe, y la verdad es que si tarda en abrir por internet, pero si tienes una conexión decente como 3 a 6 megas no deberías de preocuparte. Espero lo disfrutes. Y ahora sí, pasaremos a la chicha de este video. Juegos de PC para ganar dinero Antes de empezar con el plato fuerte de este video, les mostraré este pequeño juego parecido al que ya les había mencionado anteriormente. Este no tendrás que descargar nada, dado que es un juego de navegador, que además de eso podrás jugarlo desde el celular o la PC. En este juego tendremos que jugar distintos minijuegos, en los cuales iremos subiendo la potencia de minado en la nube con la cual iremos ganando criptomonedas, que podremos intercambiar por dinero real o premios. Que por cierto, este juego está ambientado en que somos propietarios de dispositivos de minería, con los cuales nos volveremos millonarios, o eso en teoría. Este juego es recomendable para que entren a jugar todos los días, pero solo 5 partidas de 3 minutos, y con eso podrás hacer todo lo del día. Obviamente este juego, como el anterior, están tan al inicio del top, porque primero son más que todo minijuegos, donde ganaremos una pequeña cantidad solo por jugar y divertirnos. Pero ahora sí, vienen los juegos que de verdad tendrás que jugar para poder ganar dinero. En este caso, empezaré por un juego bastante conocido, y hablo de World of Warcraft. Este juego, MMORPG, de la empresa Blizzard, lleva siendo muy bueno para generar dinero y habilidad de este juego. Dado que este juego, al tener tantísimos jugadores, los objetos que obtengamos, ya sea farmeando o dropeos de jefes, en este juego esos objetos los podremos intercambiar por dinero real, o simplemente farmeando la moneda del juego, es decir, oro. La cual también podremos intercambiar por dinero real. Pero la cosa no queda aquí. Porque estos métodos de juego son algo peligrosos, y si alguien te descubre podrían cerrarte la cuenta. Pero como siempre te diré, sin riesgo no hay beneficio. Mi consejo es que estate seguro con quien haces los tratos y en un entorno supervisado. Eso sería todo para este. Aunque un momento. Olvide decirles que para jugar este juego, tendrás que pagar una membresía mensual para poder jugarlo. Si solo quieres jugar este juego para divertirte e intentar vender los objetos que te sobren, bien. Pero sin embargo, si vienes solo a este juego a ganar dinero, pues intenta hacerlo lo más seguro posible. Ese es mi consejo, a menos que quieres que te banen la cuenta. Y antes de pasar al siguiente juego, me gustaría pedirte dos cosas. Y es que si este video te está gustando, te pediría por favor que te suscribieras a este canal. Y la segunda cosa es que si este video llega a dos likes, pronto tendremos la tercera parte de este video. En la cual traeremos información 100% certera. Ahora, siguiente juego. Counter Strike Global Offensive. Este juego todavía sigue siendo increíble. Pues para empezar, este juego es gratis en Steam. Pero no nos pagarán por jugar en Steam. Sino que este en ciertas partidas, ganaremos unas lootboxes. Las cuales tendrán skins dentro. Las cuales tendrán skins de armas dentro de estas cajas. Estas mismas skins podremos intercambiarlas por dinero. O por otras skins en la comunidad de Steam. O páginas de intercambio como Skin Club o CSGO EXO. Estas skins pueden pasar de valer desde nada, como 10 centavos por ejemplo. Hasta algunas que cuesten hasta 5 mil dólares, incluso más. Pero para este el caso, obtener una de estas es casi improbable. Así que lo más posible es que si juegas bien tus cartas e intercambias bien. Podrías tener skins de al menos 20 dólares al mes. Y ojo eso en el caso de que no tengas tanta suerte. Así que esperemos que tengas suerte y te invito a probarlo. Ya vamos llegando casi al final del video. En este caso hablaremos ahora de Dofus. En el cual como en WoW tendremos que farmear materiales. Los cuales intercambiaremos por monedas del juego. Llamadas camas. Las cuales podremos intercambiar por otros objetos y venderlos por dinero real. También existe claro la posibilidad de que nos toquen estos objetos en algún dropeo de un jefe. El caso es que en este juego es más que todo por vender cuentas. Les seré sincero. Y hay muchas personas que solo quieren empezar con algo y no desde cero. Y por ello hay leveleadores de cuentas. Los cuales cobrarán por este servicio o venderán cuentas. Pero también tendremos lo que ya les había dicho anteriormente. De intercambiar objetos por dinero. En este juego seguramente no haremos mucho. Pero si lo logramos hacer bien. Leveleando algunas cuentas podremos obtener al menos unos 50 dólares al mes. Que nada mal por jugar. Y por último de este top. Les mostraré el juego que lo anda petando. El juego MMORPG que paga más. Y en este caso hablo de... Albion Online es un MMORPG no lineal. En el que escribes tu propia historia. Sin limitarte a seguir un camino prefijado. Sí, de hecho ese juego que les salió. Es el juego que de hecho hablo en cuestión. Albion Online. Este juego para empezar es gratis. Pero ojo. Podremos comprar el modo premium. El cual nos dará acceso a distintas cosas. Como tiendas. Objetos. Y algunos beneficios más. Además de eso que en este juego podremos comprar paquetes de inicio para empezar a jugar ya con algo. Pero el caso de este es que al ir jugando podremos ganar oro. El cual es intercambiable por dinero como ya sabrán. Pero el caso de este es que si juegas bien. Y una cantidad decente de horas podrás hacer al menos 20 dólares semanales. Solo farmeando. Ojo. Esto lo he escuchado de varias personas y me afirman esto. Esperemos que se mantenga así. Porque si es así. Podremos tener al menos ingresos de 80 dólares mensuales. Que no está nada mal si son solo ingresos jugando. Y bueno poderosos. Eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben. Para traer un nuevo video de este tipo. Espero llegar a la cantidad de 2 likes. Para traer otro video de este tipo. Muchas gracias por haber visto este video. Y nos vemos en la próxima. Recuerda que mi nombre es Diego. Esto ha sido Hardware Poderoso. Y nos vemos en la próxima. Adiós.